Ya tenemos en la línea al diputado Ernesto Sánchez, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Un foro de rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Diputado Ernesto Sánchez, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes. ¿A qué hora se empieza este foro? 8.30 de la mañana en la Barra Nacional de Abogados, que está ubicada en Calzada de los Leones, en Las Águilas. A partir de mañana, ¿verdad? Álvaro Obregón, así es. Uno de los temas fundamentales es hacer como un derecho humano la rendición de cuentas, que hoy no existe en ningún lado del país. Tú eres presidente de la Comisión de Transparencia. En este foro de rendición de cuentas, ¿qué es lo que están buscando? ¿Es recopilar información para ir a plasmarlo en la nueva Constitución de la Ciudad de México? Son dos cosas, principalmente. Uno es hacer las memorias de los académicos y de la sociedad civil y también de los legisladores para hacer una nueva ley de transparencia en la capital del país, en la cual por mandato constitucional tenemos hasta mayo para lograrlo. Y vamos a hacer una ley nueva, no enmendaduras ni empachaduras del gobierno de la ciudad, sino vamos a generar una ley totalmente nueva para cubrir las necesidades de los capitalinos. Y en otra vertiente vamos a impulsar estas memorias para que lleguen a la nueva Constitución de la Ciudad de México, para debatir sobre el tema de rendición de cuentas como un derecho fundamental, es decir, como un derecho humano y no solamente como un término. Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y no está puesto en ninguna Constitución del país. Este tema de rendición de cuentas solo está como transparencia y la rendición de cuentas va mucho más a fondo. Esas son las dos vertientes que vamos a estar tocando en el foro. Mira, yo creo que en la rendición de cuentas, mientras no haya sanciones, aquellos que no rindan cuentas, bueno, van a ser como llamadas a misa. Habría que impulsar en la legislación que se plantee de esa manera. Si te parece, diputado Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia, me gustaría invitarte el viernes a esta mesa de trabajo para que platiquemos en las conclusiones que se tomen en este foro y cuál va a ser la proyección que va a ser a ver hacia futuro. Sí, claro, con muchísimo gusto. A tus órdenes. Bien, pues te agradezco por lo pronto. Desafortunadamente vuela el tiempo en esto de los espacios de radio. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información sobre el foro de rendición de cuentas como pilar fundamental en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.